Una vez más, el platito del sueño Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Y wow, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Ve que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Ve que meneándolo, tú eres asesina Pano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hastao, 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 hastao No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito y pa' Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito y va Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que te meneándolo, tú eres asesina Tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Cuando me daba hasta el piezo, mamá, de una al corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco me diseñando, lo representa La vichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menear ese bam, bam, y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activa y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y la guardia, ya no tengo la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero replicas Y si ustedes quieren que siga la fiesta Pántate, ah, party, vamos a andar acá, manica Let's dance No la vichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia y Panamá Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en ticao Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Bájano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera Pero mojalo, pues Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo No, ma' pa' bajo Ma' pa' bajo Ma' pa' bajo Pa' bajo Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activa y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activa y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que me me angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que me me angolo Tú eres asesina Cuando le dan hasta el piso, mamá Reúna el corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco me diseñado Representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menea Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activa y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca El humo y la guardia Ella no entiendo en la cabeza Pásame el agua que estás en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replicas Y si ustedes quieren que siga la fiesta ¡Bántate! Ah, party, vamos a andar acá, manica Let's install No, la bichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Parma All the action Una vez más El platito del swing Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me neandolo Tú eres asesina Guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me neandolo Tú eres asesina La mano pa'l aire El pom-pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve Como quiera Pero malo, pues Atao, atao Atao, atao, atao Atao, atao No, ma' pao Ma' pao Ma' pao, ma' pao Pao, pao Ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activao Y yo estoy al cien Vamos a seguir Moviéndose bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activao Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho, ma' guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho, ma' guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me gana hasta el piso, mamá De una el corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco Me dice, en el dos representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza a mini A ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activa Y yo estoy al cien Y vamos a seguir Bailando con la gente En la discoteca El humo, el agua Arrita, ya no tengo la cabeza Pásame el agua Que estás en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replicas Y si ustedes quieren Que siga la pieza ¡Váltate! Pari, vamos a la taca, manica Let's install Hola, bichota Esto no lo esperaba, ¿verdad? Colombia, Panamá Una vez más El platito del sueño Bátate Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera Pero malo, pues Ata'o, 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 ata'o No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, 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 pa'o Él se va, bam, bam, y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bam, 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 y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando me dan hasta el piso, mamá De una el corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco me dice, en el dos representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea ese bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca El humo y el agua rienda Ya no tengo la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la todita Pa' que me quiero replicas Y si ustedes quieren que siga la fiesta Pátate Ah, party, vamos a nada que a manica Pátate Pátate Pa' pasarla rico Mucho más guardián tico Pa' que el marea Y tú y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardián tico Pa' que el marea Y tú y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Ay, mano pa'l aire, el pom-pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Más pa'l, más pa'l, más pa'l, más pa'l, pa'l, pa'l Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Vamos a jugar dientico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Vamos a jugar dientico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Tú eres asesina Dale hasta el suelo Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando me daba hasta el piso, mamá De una al corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco Me dice en algo que representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menea ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca El humo y la guardia Ella no tengo en la cabeza Pásame el agua que estás en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replicas Y si ustedes quieren que siga la pieza Pántate Party, vamos a la taca, manica Let's install it Hola, bichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Parma Bip, 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 Bip Una vez más El platito del sueño Bátate Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Ve que meneándolo Tú eres asesina Guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Ve que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve Como quiera Pero malo, pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, más pa'o Más pa'o Más pa'o 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 Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Moviéndose Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y va Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Can we all do something with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't gotta stay You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Don't die with me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you brighten up Volcano girl, you make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to vampires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My fans, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now Heart drops when I see your face Down I see no moving here No sound Head on a dress Keep spoiled and gown Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm sorry for me Her thoughts are in my space Change on me I'm sorry Meni and a lo Tú eres Así Cuando me damos Tanta el piso, mama De una al corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco Me dicen, al dos representa La bitchota tiene Mamos en esa cadera Cuando empieza Meni, a ese Ban, ban, ban Y yo, ven, ven, ven Muy bien, yo Ay Sé que estás activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente En la discoteca El humo y el agua Arriba, ya no que me en la cabeza Pásame el agua Que estás en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replicas Y si ustedes quieren Que siga la pieza ¡Fáltate! ¡Mari, vamos a andar Que a manica! ¡Let's dance! ¡No la bichota! Esto no lo espera, ¿verdad? ¡Colombia, Panamá! ¡Fáltate! ¡Fáltate! Una vez más El platito del sueño ¡Fáltate! Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar marea dicho Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar marea dicho Y guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor Tú eres asesina Guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor Tú eres asesina Ey, la mano pa'l aire El pom-pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero mojalo pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, no, ma' pa'o Ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar marea dicho Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar marea dicho Guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor Tú eres asesina Guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor Tú eres asesina Guau, dale hasta el piso, mamá Reúna el corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco Me dice, en algo representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza a menear Se va, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muy bien, güey Sé que estás activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando ¡Suscríbete al canal! No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me Yeah, yeah, yeah I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, hey, hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me Yeah, 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 yeah I can't let you You know what you are to me This one Yeah, I want you to I love you It's not, I love you mucho más guardia en tico pa' quedar mareadito y papi vamos a la disco pa' pasarla rico mucho más guardia en tico pa' quedar mareadito y wow dale hasta el suelo que todo el mundo entero sabe que meneandolo tú eres asesina wow dale hasta el suelo que todo el mundo entero sabe que meneandolo tú eres asesina mano pa'l aire el pom pom pa'l suelo con la manito puesta en la cadera a quien lo mueve como quiera pero malo pues hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo no más pa'o más pa'o más pa'o más pa'o 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 ese bam 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 y yo ven 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 muévelo ahí se te está activado y yo estoy al cien vamos a seguir moviendo ese bam 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 y yo ven 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 muévelo ahí se te está activado y yo estoy al cien vamos a seguir papi vamos a la disco pa' pasarla rico mucho más guardia en tico pa' quedar mareadito y papi vamos a la disco pa' pasarla rico mucho más guardia en tico pa' quedar mareadito y wow dale hasta el suelo todo el mundo entero sabe que meneandolo tú eres asesina wow dale hasta el suelo todo el mundo entero sabe que meneandolo tú eres asesina cuando me da hasta el piso mamá de una el corazón se me empieza a alterar los man en la disco me dicen a los representa la bichota tiene mambo en esa cadera cuando empieza menea ese bam 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 y yo ven 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 sé que estás activa y yo estoy al cien vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca el humo y el agua rinda ya no tengo la cabeza pásame el agua que estás en la mesa a tómame la todita porque me quiero replicas y si ustedes quieren que siga la fiesta a nadie a harmful party vamos a nada 까말ica a estas član la bichota jajajajaja esto no lo esperaba guess jajajaja Yepy chum y y yo bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!